Mi tema de investigación ha sido siempre relacionado con la salud pública y se nos viene la pandemia y empezamos a trabajar a través de una investigación como eje a nivel nacional donde participamos nueve universidades tratamos de trabajar cómo fue el impacto de la pandemia en la dinámica familiar de los estudiantes que cursaban en ese entonces la facultad de trabajo social la licenciatura trabaja en varias universidades del país estuvo muy interesante porque trabajamos a partir de varias dimensiones de la dinámica familiar del impacto que tuvo la dinámica familiar entonces les puedo platicar que aparte de la salud y de los estilos de vida saludable pues trabajamos la cuestión de la violencia la cuestión del tiempo de ocio las fortalezas que se dieron la solidaridad que hubo en la familia este como la dinámica cambia la parte educativa como se acoplaron en la dinámica familiar a seguir trabajando y estudiando desde casa y bueno básicamente cada quien de acuerdo sus líneas de investigación agarramos una dimensión obviamente la mía pues fue sobre estilos de vida saludable dice que empezamos haciendo reuniones semanales o quincenales para armar el proyecto un estudio multicéntrico trabajamos precisamente con el objetivo de ver cómo en los cambios y cómo era el impacto de la dinámica familiar en los muchachos y que de alguna manera está relacionada con su proceso de enseñanza aprendizaje verdad entonces estuvimos trabajando con reuniones armamos el proyecto hicimos este no nos tuvieron que capacitar porque ni nosotros habíamos trabajar con las google forms por ejemplo no y con ya por ejemplo a refrescarnos un poquito del programa del sps que yo no sé en qué número me quedé pero ahora están mucho más adelantados entonces pues nos actualizamos en todo esto y empezamos a trabajar a vaciar los datos ha ayudado con varios compañeros que los que más sabían de estos temas nos apoyaron mucho aunque no eran trabajadores sociales a veces y bueno pues así empezamos a ver los resultados y empezamos cada quien a trabajar desde veíamos un todo de lo que se había hecho pero a partir de eso ver cada quien de acuerdo sus líneas de investigación que podemos empezar a publicar que podemos empezar a presentar que de hecho los resultados pues se presentaron en el seminario que tenemos anualmente no yo creo que deberíamos de podemos destacar muchas cosas verdad de cómo esos cambios nos impactaron por ejemplo en la cuestión de la de la violencia no debimos que se incrementó en la parte y de la educación y obviamente en tiempos de ocio que la lo que sea la gente y bueno lo que les pueda platicar en cuanto a lo que a mí me corresponde que es en la parte de los estilos de vida saludable si notamos como resultados importantes cambios en las alteraciones del sueño por ejemplo o dormían menos o dormían más sí cambios en la activación física hubo gente que se la pasaba todo el día viendo vídeos y haciendo ejercicio pero hubo gente que se volvió sedentaria viendo series de televisión o viendo películas si la cuestión de la alimentación muy importante hubo más consumo de grasas más consumo de azúcares si este ya ya y luego la el sedentarismo pues todo hizo que si tuvieran pues repercusiones en la salud de los muchachos y de toda la familia en general aunque es importante mencionar que también encontramos que el miedo yo creo y pavor que teníamos de infectarnos nos hacía este pues tratar de comer bien para que no nos para él para la cuestión de la inmunidad no entonces si vimos algunos definitivamente cambios que a veces fueron para bien ya y otros no tanto pero que si hubo cambios y que debemos de publicar y que debemos de darlo a conocer porque de una u otra manera ahorita que estamos en la post pandemia debemos de retomarlo pues mira es mi alma mater que te puedo decir pasé más de 40 años aquí en la facultad de trabajo social como estudiante inmediatamente empecé a dar clases entonces pues imagínate la gente todo lo que pasó aquí no pero sobre todo porque fue lo que me permitió realizarme como profesional porque me permitió avanzar mucho en mi carrera como investigadora tuve excelente apoyo de mis directoras que me apoyaron desde estudiar inglés que no sabíamos todo eso te abre una perspectiva yo creo que la universidad me ayudó mucho a ese ir escalando no y sentirse uno útil y sentirse que uno puede seguir dando a los demás pues es maravilloso